¡Bienvenidos, amigos de Titeractuando! ¡Bienvenidos! ¡Ya los extrañaba! El día de hoy estoy muy feliz porque es el día de la persona más especial que tenemos en la vida, ¡Nuestra mamá! ¡Ay, sí! ¡Claro, Abby! ¡Feliz día de la madre! ¡Oigan, trajeron tus dibujos! ¡Quiero verlos! ¡El mío es este! ¡Uh! ¡Quedaron muchos! ¡Sí, es cierto! Yo también estoy muy contento, amigos, aunque un poco cansado. Es que ayer me dormí hasta muy tarde. Le preparé una linda sorpresa a mi mamá. Arreglé nuestro nido para que pueda descansar todo el día. ¡Oh! ¡De verdad, Gwen, sí! Seguro le dará mucha alegría. Es el primer día de la madre que celebro y no sé qué regalarle a la mía. Ella es muy linda conmigo siempre. ¿Ustedes qué le regalarán a la suya? ¡Ay! Tienes razón, Gus Alberto. Las mamás siempre nos cuidan tan bien e incluso nos aman tanto que nos atienden, nos cuidan, nos consienten, nos alimentan, aunque ellas estén cansadas. Por eso es que hoy, en su día, es importante que les hagamos saber todo el amor que les tenemos. Yo le voy a regalar una linda planta de girasol que sembré para ella. ¡Ay! ¡Qué interesante regalo, Javi! ¡Seguramente les va a encantar! ¡Ay! ¡Yo aún estoy indecita en qué regalarle a la mía! ¡Pues quizá un arreglo frutal o la llevaré a que le den un masaje con hierbas medicinales! ¿Ustedes qué opinan? ¡Ay! ¡Qué emoción! Se escucha muy bien, Murci. Ya hasta se me quitó el sueño de escucharlos hablar. Yo les sembré a mi mamá un huerto urbano con la ayuda de mis hermanos. Así, cuando quiera, puede entrar y relajarse. No me dieron muchas ideas. Le voy a componer un poema y la llevaré a un árbol muy alto, a que tome el sol y se divierta. ¡Ay! ¡Qué gran idea! Sí, Gus Alberto, pues yo creo que lo más importante es que en este día ellas sepan que son muy importantes en nuestras vidas, que son el centro de nuestro hogar, y que sin ellas la vida sería muy triste. Así es, amigo Murci. Algo muy importante también es que nos la pasemos juntos en familia, porque en este día, ¡ay! Yo he visto cosas muy tristes. Por ejemplo, a veces las mamás se las pasan haciendo de comer todo el día para sus hijos, y eso sí, terminan muy cansadas. Ay, sí, es cierto. No les regalan cosas que realmente no son para ellas, sino para el cuidado de la casa, como planchas o lavadoras. ¡Ah! Pues entonces es importante conocer a nuestras mamis, para que lo que les regalemos realmente lo disfruten. Sí, y lo más importante de todo, no es un regalo costoso, sino que sepan todo lo que nos gusta de ellas, lo que les hemos aprendido, y cómo es que ellas son un gran ejemplo en nuestra vida. ¡Ay, sí, claro! A veces es fundamental. ¡Oigan! ¿Y a ustedes qué es lo que más les gusta de su mamá? Aunque sé que será difícil elegir solo una. ¡Ay, sí! De mi mamá me gusta todo, aunque a veces me regaña. Ella es la persona más alegre que conozco. ¡Ay, sí! A mí lo que más me gusta de mi mamá son los juegos tan deliciosos que me prepara. Ella no se preocupa de que me vaya a la escuela bien desayunada. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre, Abby! Mi mamá es la más creativa y divertida. Ella siempre hace los mejores juegos. Jugamos guerras de almohadas o caballitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eso de los caballitos suena muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pues, saben! Mi mamá borda increíble. ¡Ja, ja, ja! Gracias a ella mis ropas se visten de flores. Y hasta me ha diseñado una de las mejores cubrebocas. Lucas, no conozco a nadie que borde como ella. ¡Ay, sí! Y a ustedes, amigos de Titeractuando, ¿qué es lo que más les gusta de su mamá, eh? Escríbanos sus historias. Estaremos muy, pero muy felices de leerlas. ¡Sí! Y también cuéntenos cómo festejan a su mamá en este día súper especial. ¡Ah, sí! ¡Oigan, pues ya me decidí! ¡Sí! ¡Sí voy a llevar a mi mamá que le den un masaje con hierbas medicinales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, después volaremos hasta un árbol de higos! ¡Ay, hay una muy cerca de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Después ahí haremos un picnic! ¡Sí! ¡El higo es su fruta favorita! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Mientras platicamos estuve pensando la primera estrofa de mi poema! ¿Quieren oírlo? ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Por favor, José Alberto! ¡La tienda no! ¡Je, je, je! ¡Gusanita de ojos miel! ¡Te amo desde antes de nacer! ¡Eres más linda que una flor! ¡Y siempre hueles a limón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, oye! ¡Qué gran poeta eres! ¡Ay! ¡Seguro que cuando lo termine quedará muy bien, Gus Alberto! ¡Sí, está muy lindo! Amigos, todo lo que le demos a nuestras madres de corazón les gustará muchísimo. ¡Ya casi despiertan! ¡Seguramente a mi mamá le emocionará ver la casa bien limpia! ¡Ay, sí, Wix! ¡Qué gran detalle! ¡Eso es algo muy importante! ¡Y no solo hoy! ¡Sino darle sorpresas de este tipo todos los días! ¡Así como ellas nos cuidan siempre! ¡Por eso yo a mi mami siempre le pido que me enseñe a cocinar o atender mi cama! ¡Y así tendremos más tiempo para jugar! ¡Y ella no tendrá que hacerlo todo solita! ¡Ay, claro, Abby! ¡Tienes razón! ¡Tenemos que cooperar con los quehaceres de la casa! ¡Bueno! ¡Pues qué les parece! ¡Hay que festejar a nuestras mamás! ¡Sí! ¡Y no se les olvide escribirnos a nuestra página de Facebook! ¡Hiteractuando! ¡Díganos! ¿Qué hacen en este día tan especial? ¡Sí, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Mándenos fotos de sus dibujos! ¡Adiós! Este programa es de carácter público. No es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.